Juanita es una niña común y corriente, vive muy alegre y siempre está sonriente es vicioso ser responsable, es una niña sana, pero hay algo que no saben de la pequeña Juana Juanita tiene un amor, un amor que nadie quita, Juanita está enamorada de su mejor amiguita resulta que esta amiga es la que explota como dinamita, también tiene un amor y este amor se llama Juanita Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña ¡Suscríbete al canal! Las niñas han crecido y confesado en mucho amor, pero ahora se han llenado de completo pavor Sus padres no las quieren, sus amigos las rechazan, todo el mundo las discrimina, las miran mal cuando pasan Dicen que ser gay es una anormalidad, que la homosexualidad es una enfermedad E incluso se plantean la pregunta más banal, entre un gay y un asesino, ¿quién es más criminal? Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Todos los cegados por la religión, les pregunto qué tan cierto es la siguiente declaración Niños son violados por un cardenal, pero el gay es pecador y el engendro del mal Entre gustos no hay disgustos, no hay por qué no tolerar Y por eso los invito a que empiecen a cuestionar los paradigmas primitivos De nuestra sociedad, pues les recuerdo que vivimos en la posmodernidad Que a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Si a ti te gusta el coco y a mi me gusta la piña, porque a Juanita no le puede gustar a otra niña Gracias por ver el video.